Lleva más de 50 metros, ¿eh? Bueno, te quedan 10, te quedan 10. Madre mía. ¿Preparado? Una, dos, tres. Ya. Hostia puta. Chicos. Qué mejor que empezar el día de hoy comiendo. El día de hoy vamos a vivir una experiencia grande. Algo espectacular porque estamos en Pisté. Y vamos a ir a Chichen Itza un día como hoy, el 21 de marzo. ¿Por qué? Porque es el equinoccio de... 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 Madre mía. Es el equinoccio de... De primavera. Es el equinoccio de primavera. Lo vamos a vivir por primera vez. Y el papá de Aldara pues también va a poder descubrir cómo es Chichen Itza, que todavía no lo he vivido. Una de las siete maravillas del mundo. Así que hoy pinta un día esplendoroso, majestuoso y excepcional. Se merece un like, la verdad. Primeramente, a desayunar. Deja tu like, si no, no sigo grabando. Por ahí los huevitos de ales. Mis huevitos. Con ganas, Pao, hoy vas a visitar una de las maravillas del mundo. De las siete maravillas del mundo. ¿Con ganas? Y por aquí, chicos, pajitas de pollo. Provechito, Pa. Provechito. Esto está picante, ¿no? Está buena. Yo se la eché así. Cuidado que cae mucho, ¿eh? Porque está muy líquida. ¿No está muy picosa? Pero no está picosa. ¿Está bueno el pollo? Por ahí los huevos, sí, sí están buenos. Muy buenos los huevos, la verdad. También está muy bueno. Digo, estaban porque ya casi no hay. Así que, a agarrar fuerzas. Porque hoy, vamos a ver algo muy, muy chiquito. Chicos, ahora sí que sí, aquí estamos, dentro de Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo desde el año 2007 y patrimonio de la humanidad por la Unesco desde el 1988. Chichen significa en la boca del pollo y Itza hace referencia a la población Itza, que fue quien fundó esta ciudad en el siglo V después de Cristo. Así que, papá, ahora nos espera una caminata de frente y vamos a ver la pirámide del castillo. Así se le llama, que es la pirámide central de Chichen Itza. Y ahí vamos a poder ver cómo los mayas fueron tan inteligentes en aquella época y sabían tanto de matemáticas, de astronomía. Hasta que el día de hoy podemos dar comienzo a la primavera gracias a que ellos también se pueden mostrar la bajada de Kukulcán. A ver si las nubes nos lo permiten en la pirámide principal. Así que, ahí vamos, con ganas. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ya estamos preparados para el gran momento, para combatir el sol. Ya, primero vamos a visitar un poquito la zona. Sí. Y ya cuando vaya atardeciendo, ahí a ver este fenómeno tan increíble. Correcto. En un lugar maravilloso igual. La verdad que creo que, Giño, te vas a volver loco hoy, ¿eh? Bueno, ya estoy medio loco. Ya se ha quedado loco. Es lo poco que me queda, justo acá me siete más guapas. Qué bonitas, chavala. Hay puestos por todos los lugares. Hay muchos puestos. Tranquilo, tranquilo, es para que la veas de lleno. Como 500 metros. No, no, no. ¿Qué metros es ya oscura? Como 50. 50. 50 metros. Medio campo de fútbol. Poco a poco, poco a poco. Ya mero, ya mero. No es para meterte presión, pero decirte que estás a punto de ver una de las siete maravillas del mundo. Sí. No por meter presión, ¿eh? No por meter presión. Ya casi. Digo, tu yerno es la octava, ¿vea? Pero eso ya estás acostumbrado a verla. Ay, papá. No dices que no, ¿eh? Madre mía. Ya casi, ya casi. Ya mero, ya mero. Ya van más de 50 metros, ¿eh? Bueno, te quedan 10, te quedan 10. Madre mía. ¿Preparado? Una, dos, tres. Ya. Hostia puta. Madre mía. Es una barbaridad. Impresionante, chaval. Y está, qué puta madre. Cuidado y todo. Sí. ¿Te acuerdas que antes te dije que los mayas tenían gran conocimiento en matemáticas? Simetría, pues esta pirámide es totalmente simétrica. Tiene nueve escalones por cada lado que representan los 18 meses que para ellos tenía el año, que eran meses de 20 días cada uno. Y tiene 365 escaleras que hacen referencia a cada uno de los días del año. Entonces, ahora vamos a fijarnos por este lado. Está increíble. Está brutal. Me encanta venir aquí. Mira, ¿ves allá abajo que hay una cabeza como una serpiente? Sí. Pues para ellos construir esto era rendir homenaje y honor a su dios que era Kukulcán, que era una serpiente emplumada. Entonces tú ahora ves... Una serpiente emplumada. Emplumada, sí. Vas a ver ahora aquí la cabeza. Cuando veamos un poco más a la tarde, te fijas que es recto y los escalones se hacen como así, como si fueran triángulos. Sí. Pues cuando baje el sol hoy, solo hoy lo vamos a poder ver, o el equinoccio de otoño, vas a ver como el cuerpo de la serpiente va a hacer... Justo el sol va a dar en las escalones y va a parecer como si la serpiente estuviera bajando por las escaleras y ahí abajo termina ya con su cabeza. ¿Cuándo se pone el sol? Cuando se va el sol, cuando atardece. Cuando se pone, claro. Solo pasa dos veces al año. Y los mayas lo construyeron sabiendo eso y poniendo la cabeza de la serpiente sabiendo que dos años al año iba a pasar. Para ellos saber cuándo cambiaba la estación del año y todo. Es una brutalidad. Por eso dicen que la pirámide es de las mejores hechas porque está simétricamente puesta impresionantemente. Otra cosa es que cada punta apunta para norte, sur, este o oeste. Sí. Perfectamente. Imagínate lo inteligentes que eran, Dios mío. A ti te llamó aquel, ¿verdad, papá, el templo? ¡Muy! ¿Te acuerdas en los cenotes que fuimos? No sé si salió el vídeo, pero usted ha sido un spoiler. De que había como el chacmó que te dijimos que era como... Que te dijo Álex donde se apoyaba el corazón. Una figura que se apoyaba el corazón. Sí, sí, sí. Pues está allí en el medio. Podemos ir caminando y es el original, ahí está. Y por allí se ponía, se hacían los sacrificios. Y tengo que decirte algo, Ginio. Detrás de ti tienes la cancha de juego la pelota más grande que existe. Está ahí, luego vamos a verlo. Ahí dentro, luego la vemos. ¿Y lo podemos jugar un partidito ahí? Mi mapa guay. Estabamos de aquí hasta tres años y medio jugando. Ellos eran su dios, Kukulcán, le llamaban. Hostia, Kukulcán, chaval. ¿Te tomo una foto? Claro. 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 Se le llama el tempa. Madre mía. Tiene como 24 o 25 metros de altura, ¿no, amor? La piran por ahí. ¿Cómo va a tener 24 metros eso nomás? Tiene que tener mucho más, ¿ya 24 metros? ¿Como 24, yo creo? No, olvídate que tiene mucho más. 30 metros ahí. 30. Pues yo dije yo, y aún me parece algo más, de 30, ¿eh? Te aprecio más allá en el medio. Mira, desde aquí, para que no te lo confundan, hay hasta para la figura que ves al terminar las escaleras. El chacmol es la misma representación que había el otro día en los cenotes. ¿Te fijas? ¿Cuál? Fíjate, a ver, desde aquí se ve mejor. Justo en el centro y se ve. ¿Hay allí? Claro, arriba subiendo las escaleras. Ese es el chacmol. Y este se le llama el templo de los guerreros. Y tiene todas esas columnas por los lados. Madre de Dios. Esta edificación. ¿Y eso ahí? Es como un pozo, un río o algo, ¿no? La primera vez que lo veo. Yo también la primera vez que lo veo. Eso seguramente lo encontraron. Y por aquí igual hay lo mismo. Puede ser porque para allá está el cenote sagrado. Ahora vamos a ir caminando para allá. Pero esta edificación es del 1200 después de Cristo. Y es todo lo que ves, es todo original. El chacmol es original. Todo, todo, todo. ¿Por qué nunca me había fijado? Nunca, nunca estuvo esto. Mira el mulai. Hostia. ¿Qué te pasa? Te di un pinchazo. Lesionado. Fue la misma de siempre. Chicos, imagínense por un momento. Antes de allá donde fuimos. Imagínense por un momento. Estar aquí. Hace miles y miles de años. En un lugar así. Imagínense cómo debería estar. O sea, cómo debería estar esta ciudad en la época. Impresionante. Algo loco, ¿eh? Impresionante. Por eso fue, en su época de mayor esplendor, la ciudad más poderosa de Yucatán en cuanto a civilización maya. Así que, y un dato curioso tengo que he descubierto, es que a pesar, obviamente era algo impresionante en su época, lo sigue siendo a día de hoy, pero después de su decadencia ya cuando se empezó a abandonar Chichén, aún mucha gente venía a hacer peregrinación aquí. E incluso Francisco de Montejo, mira dónde está, visitó Chichén Itzá y se dice que quería hacer la capital de Yucatán aquí. O sea, que Mérida no hubiera sido la capital si no hubiera sido Chichén Itzá. Mira, vamos por este lado, va porque se ve el fenote sagrado. Este era el lugar donde hacían los eventos religiosos, no solo las personas que vivían en Chichén Itzá, sino personas del alrededor, que eran también civilización maya, venían aquí a hacer eventos religiosos y además le rendían homenaje al dios de la lluvia, que era Chach, desde el periodo clásico tardío del 650 después de Cristo hasta el posclásico que es el 1250 después de Cristo, se le rindió homenaje y ahora vamos a ver por ahí que se ve bien la profundidad, bueno, se ve bien el agua del fenote. Recogieron restos de oro, jade, telas, cestas, todo lo que habían utilizado anteriormente para ceremonias. Y huesos. También. Cadáveres. También. De los sacrificios. Momento de hidratación, chico, nos estábamos muriendo. Cae bien, eh. Por ahora, palo, que estábamos viendo, ¿qué te está pareciendo? Impresionante. Impresionante. Falta, falta por ver el juego de la pelota, te iba a impresionar un montón. ¿Te acuerdas en Usmar y lo vimos? Y más el equinoccio. Saludando. Eso va a ser. Ojalá y si ya nos avisaron de que no hay previsión de lluvia, que en teoría hay muy pocas nubes, así que a ver. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad, la primera vez que nosotros vamos a poder verlo también, así que pues también es una experiencia nueva para nosotros y que gracias a Dios vamos a poder compartir con todos ustedes para que no pudiera venir. Así que nada, vamos a ver si sí se ve y si sale todo bien. Esperemos, esperemos que sí. Ojalá y sí. Y que vivir algo tan grandioso como eso. Me parece una locura que estar aquí. La verdad. En un día como hoy. Muy poca gente puede decir y poder grabarles todo esto, de verdad. Mira, pa. Hay que ir a ver la lucha libre. Ah, molaría. Estaría bien, eh. Estaría bien ver algo mexicano. Están mexicanos a la vez. Tres por veinticinco es el payo. Gracias. Te acuerdas del de Uxmal? Sí. Que te dijimos que era muy pequeñito. Que faltaba uno. Le faltaba uno, ¿no es cierto es? Pues ahora vamos a visitar el más grande. 68 metros de largo. ¿De cuánto? 168 metros de largo y 70 de ancho. Mira, pa. Madre de Dios. Este sí era un gran campo, eh. Mira, aquí sí están los dos aros. Este era el templo de Jaguar. Se decía que la gente lo miraba desde ahí, ¿verdad, Moh? Desde el lateral. Y ya los señores, digamos, los dueños de aquí miraban todo desde la tribuna. Llamémoslo así. El trono. El trono. La gente que venía a verlo se subía por atrás en las gradas y se apoyaban por ahí para ver el show. Y allá, pues como dijo Aldara, se ponía la gente, digamos, poderosa a ver el partido. Un poco complicado, ¿no, Jeño? ¿No te parece complicado meter la pelota con la cadera en algún agujero? Complicado para nosotros. Para ellos seguramente sería más fácil. Pero bueno, supongo que para ellos sería una cosa normal. Para nosotros igual tardamos tres semanas en meter un gol de esos. Había partidas que duraban semanas y semanas y semanas porque tenía que haber un ganador. Y el ganador era el sacrificado. Por encima. Para ellos era lo normal, era algo positivo, ese sacrificado por los dioses. Ahí está Aldarita. Tenían que luchar guerreros contra guerreros jugando el juego de la pelota y que podían estar días y días pero tenía que acabarse el juego. Pues justo en esa pared hay representado como grabado en la pared, como la victoria de un guerrero contra otro. Tiene la mano en la cabeza del guerrero ganador porque el que se sacrificaba era el que ganaba en honor a los dioses. Madre mía. Entonces ahí se... Eso me dijo algo, me dijo Alessandro. Sí, se me dijo mi amor. Sí, así era. Para ellos era lo más importante, dar la vida por su dios y lo representaban de esa manera. Pues así era su creencia, ¿verdad? Se respeta. Claro que se respeta. Chicos, vamos a ir yendo poco a poco, conociendo más lugares porque pues todavía quedan muchos monumentos que visitar. Pero la verdad el calor está muy fuerte. La verdad ya saben que yo soy un poco antiagua, la verdad. Ya siempre digo, hago la broma de que el agua oxida y la verdad casi casi no bebo agua. Siempre bebo suerox o algo así, algo con sabor, ¿no? Pero esta vez me está matando el calor, realmente no sé qué pasa. Está bastante peligroso el calor, así que vamos a ir poco a poco hidratándonos bien, agarrando todas las sombras que podamos. Y vamos con calma, la verdad, porque eso está muy bonito y a esperar el momento. Y justamente la pirámide que estamos ahora es la tumba del gran sacerdote. La tumba del gran sacerdote. Todas son espectaculares. Esa es la dimensión que tiene. Sí, es la ciudad más importante de los mayas, tiene que ser bien impresionante, ¿verdad? No lo has sabido con tantas fotos, papá. Te va a quedar el teléfono lleno. Va a llenar el teléfono. Eso le pasó a Abraham. ¿Qué se le pasó a Abraham? Justo ese pack está enfrente, hacia allá. Ahora lo vamos a ver. Es el observatorio, o también llamado Caracol, por la forma espiral que tiene en su interior. Y además, siguiendo con el aprendizaje y todos los estudios que los mayas tenían y el conocimiento de astronomía, sus muros están abiertos, orientados hacia Venus y hacia otros astros. O sea, es increíble. Está hermoso, mi amor. Caminar por aquí. Chicos, algo que acabo de leer se le llama a este lugar el templo de las monjas. Y se llama así porque los conquistadores españoles, qué raro, le pusieron ese nombre debido a que como hay diversos cuartos le recordaba un convento y por eso ese nombre. Pero me resulta curioso porque justo en Usmal se llama el cuadrangulo de las monjas y también tiene esa especie de cuartos. Y pues, impresionante eso, ¿eh? Dato perturbador que yo no lo sabía. Y a lo que decía antes, chicos, de los cuartos, este cuarto que estaba solo se decía que era una iglesia. Está hermoso, ¿eh? Está muy bonito y se mantiene muy, muy bien. Chulado. En todos los grabados que tienen todas las construcciones. Yo le saqué fotos a todo. Le saqué fotos a todo. Justo antes leí que debido a que Chichén mezcla muchos elementos arquitectónicos, se le denominó al estilo Chichén Maya. Y yo eso no lo sabía. Entonces podemos encontrar estilo Puk y estilo Chichén, que es la primera vez que lo había visto, pero curioso. Está pareciendo bonito. Ahora que estamos paseando y ya estamos conociendo una ciudad y la otra, como fue Chichén, bueno, que es esta. Y Usmal, ¿con cuál te quedarías? Usmal es la primera que vimos las tirámides. Tendría que echar días aquí y días allí para ver todo, ¿sabes? Entonces, sí, porque así he visto unas horas uno y unas horas otro, no queda tiempo ni para flipar nada más. Cuando te vayas vas a regresar para volver más días. ¿Cómo? Cuando ya vuelvas a España y no nos quede tan cerca esto. Otro toloc. ¿Vas a regresar para volver? Bueno, para ver otras cosas, no las mismas, ¿no? Ah, como dijiste que necesitabas varios días. Oh, claro. Yo te traigo unos días si quieras. Eh, colegui. Colegui. Y no se mueve, ¿eh? Hola, Pancho. Ay, me miró, ¿viste? Hola, Pancho. Ay, ¿qué? Punto. Justo me entró con un ojo. Mucho calor. Mucho calor demasiado. Chicos, ahí, justamente ahí, está otro juego de la pelota. Es como el Dushmal, tiene delimitador este, fijaste en los lados. Pues eso se ve que es más chiquito, vive 21 metros por 9 metros de año. Estaría increíble ahora teletransportarse a esa época y estar viendo un juego de la pelota en directo. Debe ser impresionante. No, no, eso debe de ser. Y aquí tenemos a papá. ¿Cuántas fotos sacaste el día de hoy, pa? Ya no sé, pero debe estar a llenarse el móvil ya. Como dice mi pa, estoy alucinado. Uno se ahoga con agua y este se va a ahogar tanta foto. Falta la hamaca. Falta la hamaca, ¿eh? Mil columnas. Creo que no son mil como tal, pero sí le damos porque hay bastantes. Está muy loco. Es justamente el templo que está al lado del de los guerreros que vimos al principio. Definitivamente sí vas a agotar el espacio del teléfono, ¿verdad? Para que te acuerdes todo lo que viviste al ver las fotos. Sí, yo lo recuerdo, es de todo. Ojalá sí se vea bien el equinoccio, de verdad. Sería maravilloso poder vivirlo. Se están hundiendo un poquito. Sí, pero bueno. A ver si se ve. Hay que rezar. Ya se va llenando esto, chicos, porque ya se aproxima la hora. Ya se aproxima el gran momento que todos estamos esperando. Vean cómo está la plancha de Chichén Itzá. Qué auténtica locura. Todo el mundo esperando el gran momento. La gran bajada de la serpiente de Kukulcán por la pirámide. La verdad, algo espectacular que nada más se puede ver hoy. ¿Cuándo? 22 de septiembre. En la madre. ¡Guau! Espectacular esto, ¿eh? Es inteligente. No había nadie. Parecía que iba a ser un día tranquilo. Y pum, de repente se llenó. Ya estamos en el lugar adecuado para ver bajar la serpiente. Madre mía, estoy reventado. Sí, claro. Las que guste. A tu jefe, que a todo dar, ¿eh? Lealdad. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchos gustos. Y la pasada es bonito. Y viva México y España. Gracias. Nos vemos. Pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Esto hay clima de blanco o blanco? Sí, puede ser porque hay muchísima gente. Pues esto vengo de negro. ¡Chinga! Vengo de blanco y cojo de blanco. Me di cuenta, la neta. No, es que tú no eres del Madrid, joder. Ni modo. Estamos esperando, chicos, de que se vaya la nube. Está tapando un poquito el sol. La verdad. Y pues no se logra ver. O sea, la verdad, ahí sí tenemos un problema. Porque si sigue la nube ahí tapando el sol, jamás se va a ver la sombra de la serpiente. Entonces, esperemos que no. Esperemos que se porte bien el clima y se vayan las nubes. Es la verdad. Pone, porque busqué vestir de blanco en un equinoccio. Y pone, para el equinoccio de primavera se pide vestir de blanco para recibir más energía positiva. Y se hacen las pirámides porque al estar el sol a todo lo que se da, se implica la mayor recepción de luz, mayor positivismo. Sobre todo en centros ceremoniales que tienen una carga histórica mucho más importante. Por eso está casi todo el mundo vestido de blanco. Casualmente vine de blanco. Yo de negro. Sí, tú la energía positiva. Todo mal, todo mal. Bueno, agarro un poquito de la tuya. Gracias a Dios. Y vamos dos con uno. Malo será. Ahí salió un poquito el sol, chicos. No se logra ver todavía lo que viene siendo la serpiente. Pero ya mero, ya mero. Tiene que bajar un poquito más el sol. Pero ya se empieza a ver ahí la sombra. ¿Qué onda? Mucho gusto. Mucho gusto igual. Ahí viene, chicos. Ahí viene. Salió el sol. Ya mero se nota la sombrita. Pero todavía no baja en escalón. La gente gritaba que se sienten. Siéntense, chicos. Siéntense, por favor. Siéntense, siéntense, siéntense. A ver, así lo mirarían. Lo mirarían todos si se sientan, la verdad. Pero los delante están totalmente de pie. Siéntense, siéntense. Siéntense, siéntense, siéntense. No se ni pudo caso. Siéntense. ¡Gracias a la señora! ¡Escote! ¡Escote! Casi. Ya se van formando. Ya se van formando, ya se van formando. Ya casi, chicos. Pasa que se están poniendo las nubes delante del sol seguido. Y luego no se aprecia. Pero bueno. A ver si hay suerte. Cuando sale una rafaguita de sol es cuando la gente empieza a gritar otra vez. Para que la gente se sienta. Y si no, acercas son. Si la mitad son gringos. No entienden, mi madre. Estuvimos esperando, chicos. Clarita. Dime. ¿Qué tal? Aquí estoy. Esperando a ver si... Deshidratados. Deshidratados. Sí, la cola para el... Había mucha cola. Para el bar era mucha. Para comprar un agüito o algo. Ahí sale todo un poquito. Ya casi, ya casi. Oh, ya casi se ve, eh. Casi se va formando. ¡Sí! 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 Chicos, acaban de correr a la gente que ha estado de pie a la policía. Espectacular. Ya están todos sentados, chicos. Pero pues solo hay nubes donde está justo el sol. El sol está para allá. Y hay nubes ahí en todo. Está bastante despejado. La verdad. Estamos teniendo bastante mala suerte. Ojalá ahí se despeje rápido. Para que un rayito de luz apunte hacia ahí. Ya podamos ver el equinoccio. Porque realmente, pues ya se debería de ver, yo creo. Pero pues la nube no nos deja contemplarlo. Así que recebemos para que se despeje. Miren toda la gente que hay esperando, chicos. Espectacular. Muchísima gente esperando este momento, ¿eh? Esa nube nos lo está impidiendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No se ve completo todavía. Pero ya casi. ¡Nube, vete, por favor! ¡No! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Ya se fue! Todavía no se ve completo, ¿eh? Pero solo es esa grande. Sí, solo es esa. Todo el mundo está viendo, chicos. Porque nos acaban de decir que sí. ¡Aplaudimos! ¡Se va la nube! ¡Aplaudamos! ¡Aplaudamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Siéntate chino! ¡Siéntate chino! ¡Lo dijeron! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ey sabe! ¡El chamán sabe! ¡Sabe cosas! ¡Aplaudimos! ¡Está comiéndote! ¡Wow! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ay miren chicos! ¡Ahí se logra ver! ¡Todavía no del todo al cien! ¡Ahí ya se puede apreciar chicos! ¡Ahora se fue el sol casi! ¡Ahí ya se casi ve! ¡completito! ¡Epectacular! ¡Ya se empezaron a oír a la gente chicos! porque volvió a taparse el sol por una nube, ni modo, mala suerte, pero bueno, mínimo logramos ver algo, mínimo. Ahí viene, ahí viene el sol, ahí viene el sol. Ahí está, completita. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira cómo se ve. Ahora sí, chicos. Ahora sí se ve completito. Lo logramos. Bien, costó, pero se pudo. Hola, Alex. Hola, mucho gusto. Y yo ni en cuenta me acordaba que era hoy. Ah, vienes de casualidad. Sí, de casualidad. Ah, bueno. De casualidad vine con mi familia, íbamos a ir a Oscar de hoy. Y resulta que dijeron, no, mejor ya se me está. Dijeron que me va a ver mucha gente ahora. Bien afortunado. Pero nos dijeron que todavía se podía ver dos días antes, el día y dos días después. Sí. Normalmente es entre el 19 y el 21. Pero otros días ya hacen otras actividades, pues ya aprovecharon una vez. Qué bueno. No se puede ver. No se puede ver, estuvo nublado. Ah, no. Hoy fue el único día que he dicho que se puede ver. Sí, pero el sol desde hace rato estaba... Ahí está, chicos. Nos vamos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Bien. Papá, todo afortunado. Esto hay que coronarlo con una cerveza. Sí, algo refrescante, por favor. Pero hay una cola otra vez. Yo creo que en la salida. En la salida. En la salida, porque sí. Está cabrón el calor que hizo hoy. Sí, es verdad que las nubes hicieron su trabajo de vez en cuando, dándonos, no, el reflector del sol en la cabeza. Pero sí hace un buen de calor. Pero se pudo. Mereció la pena aguantar todo. Y que papá, tú por donde pasas a Raza siempre tienes la suerte de todo. Vamos, bolina. Tienes que llevar a mí a donde queréis ir, si no, no hay. Tú tendrás que quedar más tiempo entonces para encontrar más cosas. Más aún. Te parece poco lo que llevo y lo que me queda aún. No puedo mandar, ¿qué está? ¿Almando, Alex? Turjo. ¿No? ¿No? Pirámido. Aquí está. Y aquí están los dos más. Entonces parece que este cenote, cinco lindas con el cenote sagrado. Y hay tres cenotes más. Uno que está hacia allá, al sur. Y ya es este poniente. Son cinco cenotes. Y ojo, me acabo de decir que el 23 de mayo es el día que el sol, es el día que está más alto el sol. Ok. Y aquí hay un, o sea, el reflejo del sol aquí. No hay sombra. Aquí no encuentras sombra. Y al interior, eso no lo podemos ver. O sea, hay una iluminación al interior que ilumina, todo el cenote. Qué barbaridad. Pero eso no lo podemos ver, obvio. Pero el 23 de mayo es una fecha que igual hay que anotar. 23 de mayo. Sí, 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 a mí me gustó. Estaba muy tranquilo. Yo tenía la duda esa de que oía tal, que no se va a ver, que no sé qué. Estás así en medio tal. Yo aquí, ¿algo dijiste? Yo aquí me quedo. No, ya, ya. Estás así, pero eso viene al acuerdo perfectamente. Y de aquí soy, de aquí soy, algo así. O esto es el celo, no sé qué habrás dicho. Me gustó. Sí. ¿Y aquí me quedo? Y aquí se quedó. Nos quedamos. Ojalá y se quede. El calor nada más, pero bueno. El calortito. Pero todo lo que hay para visitar merece la pena. Hay mucho. Hay mucho.